Toma mi corazón Regresó la pasión Que pensé que no sentiría Y eres tú quien llenó El vacío que dejó Otro adiós quebrando mi alma Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Este amor me enseñó A vivir y a sentir Lo que en mí ya no existía Amaneció un nuevo sol Y llenó de color Mi corazón Mi corazón Que todo gris veía Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Nada a la vida yo le pediré Si la puedo vivir amándote Quiero vivir la vida amándote No hay dolor Junto a ti Vuelvo de nuevo a vivir Quiero estar en tu piel Aquí estoy Llévame Llévame No quiero estar Ni un minuto sin ti Quiero vivir la vida amándote 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 Quiero vivir la vida amándote